La evaluación de las actividades desarrolladas el fin de semana, el Comité Central y el Toro Político evaluó como muy importante la jornada que realizamos el pasado sábado en el Teatro Municipal, en la cual se congregaron cientos de militantes y amigos y amigas del partido, en el cual contamos con pronunciamientos a favor de la candidatura del Presidente Borrán Rafael Chávez Fría y llamados específicos a votar en la tarjeta del Partido Comunista, a este histórico museo patrimonio cultural de Venezuela, el Teatro Municipal de Garaca, para celebrar nuestro acto que se inscribe dentro de una iniciativa del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, con el propósito de iniciar en el marco de la campaña electoral una ofensiva política ideológica y de masa que tiene como propósito levantar el perfil revolucionario como opción política del Partido Comunista y dar nuestra contribución al éxito de la campaña electoral por la elección del Presidente de la República, Hugo Chávez Fría, el próximo 7 de junio. ¡Gracias el nuevo Hidalgo! de amor, bosques para los pájaros, y de egoísmo, agua para los negros, la que triunfó, vida para la vida, y de egoísmo, y equidad para la pandemia. El presidente sindical de la UNITE del Colectivo de Trabajadores de Revolución, CTR, del intersindical del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en efecto del público comienzo diciendo, ni capitalistas, ni burócratas, todo el poder de parlanturadores, ni las trabajadoras. A esta coyuntura, los colectivos y organizaciones populares revolucionarias de trabajadoras y trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, que asumen la lucha de clases contra el enemigo histórico a la burguesía, deben avanzar contentemente de una vez por todas y objetivamente en la construcción y en la defensa del socialismo verdadero, enrumbándonos definitivamente a la distribución equitativa y administración de las relaciones sociales de producción, destruyendo las relaciones de producción capitalistas, las cuales se expresa en la explotación del trabajo, opresión política y eneoría ideológica. Asimismo enfrentar la tecnoburocracia equitada en los órganos del Estado, la cual le hace un juego al capital y es correa de transmisión de los intereses capitalistas, bloqueando todo intento de construir el socialismo y abogando la iniciativa revolucionaria de la clase trabajadora y de sectores populares que por hechos de gestión contra la revolucionaria hemos denunciado. Pero el contradictorio, camarada, que esta carta poco dije antes de la ratificación de los procesos y hacia avanzar ante la acumulación de fuerza popular revolucionaria, no hace absolutamente nada para costar, sino para alejar a la clase trabajadora y nuestra opción, que es jutar por luchar. Como no puede ser de otra manera, esta disputa se expresa con toda su fuerza en la lucha por el control obrero, la cual representa una profunda lucha de clases entre los sectores proletarios, populares, en búsqueda de transformar radicalmente la sociedad mediante el control obrero y los consejos de trabajadores y trabajadoras y los sectores de la burocracia estatal aliados a la burguesía nacional e internacional, por mantener sus privilegios y beneficios económicos de los excedentes que producen los trabajadores y trabajadoras. Para tener éxitos, camaradas, en esa lucha es necesario la unidad y coordinar que todos los sectores del continente proletario nacional y de las organizaciones sociales contesten con determinativas acciones con la lucha concreta y nos permitan avanzar en la derrota de la democracia y el capital, la corrupción como parte de la lucha de acabar con el capital y su expresión en el Estado burgués hacia la construcción del socialismo, que permita por fin la liberación de la clase obrera y dominar toda la emancipación de las explotadas y explotados por el capitalismo, por el control obrero producción como propuesta programática para construir el poder popular, el nuevo Estado revolucionario para seguir enfrentando y derrotando toda manifestación que atente contra la política de control obrero y la propuesta consejista, provenga donde provenga, interno de la tecnoburocracia o el reformismo, como el gran capital y la burguesía. La lucha es contra la burguesía y el capital, por lo cual es fundamental la unidad del proletariado nazijano, con coincidencia de clase y lo vamos a nombrar como objetivo claro con nuestra acción revolucionaria de votar por el gallo rojo, que es por Chávez. La emancipación de la clase obrera es obrera, es bomba de la clase obrera misma. No hay pueblo vencido al pasado, no regresaremos a más. Muchas gracias grandes gracias. ¡Aplausos! 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 También quiero agregar una cuestión al comandante Jerónimo, comandante Carlos Betancún, guerrillero de toda la vida, maestro de nosotros los comuneros, le mando un saludo revolucionario también a esta asamblea. En sí, yo viven fundamentalmente dos elementos determinantes. Uno, empezar ya a formar o tratar de formar el bloque revolucionario popular donde estén organizados los verdaderos revolucionarios de esta patria. El segundo es apoyar a nuestro líder de la revolución, comandante Hugo Chávez, pero eso sí, después de la victoria del comandante empezar el combate contra la burocracia y el reformismo. Es la hora de los trabajadores. Nosotros, también, nosotros los comuneros estamos ahorita, el 2, 3 y 4 de noviembre vamos a tener un congreso ideológico político en Caracas, donde vamos a determinar el sujeto histórico, los trabajadores, hacia la dirección revolucionaria, hacia las transformaciones y que sean los trabajadores que dirigen esta revolución. Un grupo, el comandante Chávez. Es la hora de que la clase obrera empiece a jugar su papel que le corresponde, porque no hay otra clase. Solamente los trabajadores serán los que harán la libertad y, como se dice, la emancipación de esta revolución. No hay clase camarada. Y adelante. ¡Viva el comandante Chávez y hasta la victoria camarada! Mi nombre es Carlos Cáceres, soy goceo del Consejo de Trabajo de la Nación de la Hipólita y de la Comisión Canciadora de la Plaza Fuerza de la Nación de los Consejos de Trabajo. Camarada, la lucha hay que darla en todos los terrenos que sea. Y el Partido Comunista me ha dado la oportunidad de demostrar esa lucha. El mundo no es el más fuerte, el mundo es el más honesto. Y ese mundo tiene que ser la masa trabajadora. Sin la masa trabajadora no hay revolución posible. Nosotros tenemos que hacerlo sentir en todos los puestos de trabajo, sin miedo. Sin miedo, camarada, sin miedo. Desde aquí le hago un llamado a todos los trabajadores a salir el 7 de octubre a garantizar la victoria del comandante Borja de la Ciudad de Fría. Porque es la única manera de acabar con la tecnocracia que hay en todas las instituciones del Estado. Tenemos que acabar con esa tecnocracia. Hay que acabar con la camarada, sin miedo. Y bueno, decirle a todos los trabajadores que hay que votar por la opción del gallo rojo. Hay que votar por la opción. Es el único partido que es el partido de los trabajadores. El defensor de los derechos de los trabajadores. Entonces, camarada, desde aquí un saludo y hasta la victoria siempre. hasta el 7 de octubre, con la opción del gallo rojo. ¡Aplausos! Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Millán y represento al Sindicato Nacional de Abastón y Centena. Un saludo apoyar a los cámaras y a todo el Partido Comunista de Venezuela. Nos sentimos orgullosos del apoyo del Partido Comunista de Venezuela hacia nuestra organización. Ya que en los últimos días nosotros tuvimos una fuerte batalla con uno de los representantes de la empresa de Rea Abastón y Centenares. Y con el apoyo del Partido Comunista logramos. Primero, una discusión de un convenio colectivo donde el principal punto fue el control obrero. Ciertamente, este control obrero está planteado con los trabajadores y las trabajadoras, el Consejo de Trabajadores, los delegados de prevención y, por supuesto, el sindicato. A parte de eso, nosotros tenemos, y lo hemos visto, como somos el Sindicato Nacional y como fuimos los que en realidad hicimos ese logro, un combate fuerte con la administración que piensan como Alejo, actúan como copellano y hablan como revolucionario. Piensan como Alejo, actúan como copellano y hablan como revolucionario. Entonces, aquí, ciertamente, todos los trabajadores de nuestra organización van a votar por el Partido del GAN, del PSL. Porque, entonces, aquí con mi presencia están todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional de la Rea Abastón y Centenares. Gracias. sectores de uno de los ministerios que ha venido desconociendo el derecho fundamental de los trabajadores y los trabajadores que es a la contratación colectiva, del sector salud. En ese sentido, dejamos acá y llamamos a que tome la palabra la camarada Gladys Montenegro, del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Bueno, un saludo y muchas gracias al Buró Político de mi querido PSB. Un saludo a todos los camaradas presentes. Bueno, camaradas, yo sí traje mi notica porque, ustedes saben, son 55 ruedas. Al ver la luz al final del túnel, ver la luz al final del túnel, es una metáfora ampliamente utilizada por cualquiera que haya pasado por una situación de oscuridad o de incertidumbre. Ese es el destello de luz que observamos los trabajadores y trabajadoras cuando, junto a la UNT y al Partido Comunista de Venezuela, nos anotamos una victoria parcial en la nueva norma. Ya que desde hace varios años, estas organizaciones a la cual orgullosamente pertenezco y me siento el corazón allí, estas organizaciones vinieron luchando y luchando con mucha fuerza para lograr una ley orgánica revolucionaria. Con elementos suficientes que nos permitieran avanzar como una clase obrera, dirigente de la sociedad. Desde ese instante, camaradas, se avivó nuestra esperanza que nos anima a seguir adelante con un renovado espíritu y lucha. La luz es de estas dos organizaciones y de sus trabajadores. Fuimos nosotros las que nos expulsamos y la transitamos. Y digo que es una victoria parcial porque esta lucha, camaradas, no se detiene. Tenemos que ganárnoslas con mucha organización para poder echar abajo al Estado burgués que aún está presente y que aún avanza tratando de impedir que se construya la revolución. Porque realmente lo que tiene, camaradas, quiere que le diga es mucho miedo. Mucho miedo a que los trabajadores seamos los que nombremos ministros y viceministros. que los saquemos también, jefes, etcétera, etcétera. Es para allá que vamos, camaradas. Es por eso que estoy aquí. Es para allá que debemos impulsar la revolución. Es para allá que debemos impulsar esta revolución bolivariana hasta alcanzar completamente el poder popular. En esa orden de ideas, los sindicatos de base del sector salud afiliados a la UNED e incluyendo a la misión Barrio Adentro en todas sus fases sin ningún tipo de exclusión, queremos aprovechar este momento para cuestionar que este del Estado, que deberían estar protegiendo y defendiendo los derechos laborales lo están obstaculizando, impidiendo que logremos los objetivos como es cargo fijo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Barrio Adentro. Venimos como les fue asignado el cargo a los odontólogos, a los bioanalistas y recientemente a los médicos. Solicitamos que estos trabajadores, que son enfermeras, camareras, camilleros, choferes, cocineros y otros, que tienen años contratados, se les otorgue su cargo fijo y que estos trabajadores dejen de ser tercerizados. Por otro lado, también queremos decir que solicitamos respeto por el derecho al trabajo mediante la estabilidad laboral, que está siendo amenazada con despidos injustificados y la resistencia aférrima de jefes de querer obedecer las providencias administrativas. Y por último, el derecho a contratar, como ya lo dijo el camarada que me presentó, el derecho a tener una convención colectiva que dignifique a los trabajadores de este importante sector, que desde hace 20 años, camaradas, no discutimos una convención colectiva. No queremos más representatividad de las federaciones chimpas. Además de esto, los trabajadores de la salud aspiramos más que reivindicaciones, más que la reintribución de la riqueza. Según sea nuestra competencia, nuestra capacidad de trabajo, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Debemos estar allí en la construcción. Por eso es que no tenemos todavía un sistema de salud nacional de carácter socialista. Este es un reto de este gobierno que tiene que cumplir y que tiene que trabajar. Por eso es que el Partido Comunista exigimos y de verdad queremos que con la mayoría contundente que va a tener en las elecciones impulsen esto para que los trabajadores de la salud estemos presentes en la construcción de este sistema. Confíanos en nuestra capacidad, camaritas, para mejorar el presente. Tenemos que elegir bien a camaradas que nos ayuden a seguir impulsando la revolución de la mano de la clase obrera. Es por ello que invitamos a todos los trabajadores del sector salud nacional a conquistar el voto con la tarjeta del PSB. Con la tarjeta del amado Gallito Rojo. Por la organización y la defensa del voto y del proceso revolucionario. Hoy más que nunca cobra vida aquellas palabras célebres del camarada Carlos Mar que dijo Trabajadores del mundo unidos Yo les digo camaradas Trabajadores de Venezuela unidos Jamás seríamos vencidos Venceremos Aplausos 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 Un discurso bien encendido Y muy bien Dominado Nosotros los trabajadores no tenemos ese gran discurso porque solamente sabemos expresar consentimiento a nuestra realidad La presentación que hace el camarada La presentación que hace el camarada La presentación que se hace de este sector cementeno Un sector sumamente importante para el desarrollo de la infraestructura del país Bueno, una realidad que Gracias a la Unión Nacional de Trabajadores Gracias al Partido Comunista, a la corriente A la corriente Cruz Villera A CTR Hoy Esa realidad de ese sector de los trabajadores La sabe todo el país Una realidad que En las primeras décadas de los primeros dos años Muy difícil que saliera porque Resulta que Había muchos intereses o hay muchos intereses Y mucho poder en torno a lo que es la administración de la industria del cemento Yo escuchaba lo que me antecedieron Sobre todo los compañeros de De Bicentenario a quienes conozco Porque uno no solamente que milita dentro de la cementera Sino que nuestra Nuestra lucha Se suscribe a lo que es la lucha de los trabajadores En cualquier escenario Es uno de los principios del movimiento obrero Como es la unidad El otro principio que es la solidaridad Y nosotros Somos respetuosos de esos principios Y No solamente que lo decimos Sino que lo aplicamos Hoy quiero ratificar esa solidaridad Con los sectores de los trabajadores Con los sectores de los comuneros Con los sectores que están en lucha Y que nos mantendremos En la lucha Por nuestras reivindicaciones Por nuestra conquista Por nuestros derechos Realmente Quería hacer una analogía De lo que estaba pasando en el industrio del cemento Y quería hacerla Porque he escuchado a los compañeros decir Y a los camaradas decir Que la unidad Realmente surte El efecto que esperábamos Que la unidad construye La fuerza necesaria para lograr los cambios Y quería hacer una analogía porque Nosotros los trabajadores cementeros Que en comparación con el resto de los trabajadores del país Somos un pequeño número Hemos logrado demostrar que con la unidad Tuvo que sentarse Que le dirigen esta empresa Que son personeros del alto gobierno Tuvieron que sentarse con los trabajadores En un marco donde no existe un pliego de peticiones En un marco donde no existía En algunos casos nos llamaban ilegítimos Tuvieron que sentarse Porque demostramos que con la unidad Y la fuerza de los trabajadores Tuvieron que sentarse con los trabajadores A escucharlos Y de esta manera nos hemos ganado el respeto De tal manera que sí funciona la unidad Este es un ejemplo práctico De que los trabajadores sí podemos Definitivamente Los escenarios Del movimiento obrero nacional Son unos escenarios sobre todo del sector De las empresas nacionalizadas Oye, un escenario donde necesariamente Hay que sensibilizarse con los compañeros Un escenario donde muchas veces Los compañeros tenemos el temor De denunciar Yo quiero decirle a los compañeros De los sectores públicos De los sectores de las empresas nacionalizadas Que expresen su opinión Que existe la Unión Nacional de Trabajadores Que existe el Partido Comunista de Venezuela Quienes van a apoyar cada uno De las luces que decida el presidente Pero es necesario hacerla La clase trabajadora No puede seguir No puede permanecer callada La clase trabajadora Tiene que ser irreverente necesariamente Es la única forma Camarada De que nos respete Se han dado algunos avances Y uno entiende que es así Pero también Los obstáculos han sido grandes Tendríamos que hacer un balance Por lo positivo Donde veríamos muchas cosas Pero también tendríamos que hacer un balance Por lo negativo Donde los obstáculos han sido muchos Y cada día son más grandes Y son más grandes porque el intento De eliminar la clase trabajadora Casi que funciona Les tengo una mala noticia Lo que intentan de vivir El movimiento obrero No lo van a conseguir Porque hoy estamos diciendo al país Que los trabajadores de este país Vamos a estar más unidos que nunca Y vamos a estar unidos Nosotros también en la Unión Nacional de Trabajadores Vamos a estar unidos también Con el Partido Comunista Demostrando en este 7 de octubre Llamando a votar por el rey rojo Todos los trabajadores Que toquen el movimiento Invitamos al resto de la clase trabajadora A que juntemos las fuerzas Para votar por el rey rojo Y lograr la victoria este 7 de octubre Buenas tardes camaradas ¡Aplausos! 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 Un saludo a los clasistas, revolucionarios Y combatientes Para toda la clase trabajadora Porque están sentados y se pueden trabajar ni más Son muy igualitos De verdad De acá en el Estado de Suárez No se hizo difícil No es fácil me lo he dicho Pero aquí estamos Y un dolor de cabeza terrible El Estrabajo no fue bueno Y el viaje de la muerte La verdad que Se nos hizo difícil Pero eso es parte Es parte de la lucha Quería decirles una anécdota Ya a los compañeros que estamos allá Haciendo una lucha Muy fuerte ¿no? Sin embargo Hace muchos años Me recordó los Mitsubishi Que lo vimos en carne propia En las cámaras de Toyota también Que lo vimos también en Chaparra Vimos unos cuadros de formación De hace muchos años Sin embargo Estábamos dando frutos La verdad que Hoy en día me siento orgulloso De pertenecer al Partido Comunista de Venezuela Y esa juventud comunista Que están todos dados de nuestro corazón Como decía el camarada ya hace rato Tuvo muchos años en la juventud comunista Y se siente todavía comunista Quedé decirles una anécdota Que a veces Cuando estamos reunidos Haciendo un debate Y a veces en la asamblea Los compañeros le damos la reflexión Y estamos llamando a votar por el gallo rojo ¿Y por qué? De nosotros, de los jóvenes De la lucha sindical Y vamos allá por nuestros hijos Porque a veces nos hacemos la pregunta Ahí siempre se le damos Aquí en Escarado Estamos creando nuestra casa Son mototrabadores La opción es El gallo rojo 7 de octubre del año Es necesario En parte de la cultura de nosotros Tendremos que llevar a esa victoria Contundente Con el gallo rojo Con el gallo rojo A 20 años Ese es el respaldo Gracias Gracias, camarada Nuestro saludo a A todos los trabajadores A toda la militancia del Partido Comunista Un saludo a los trabajadores del Partido Comunista Bueno, camarada Para darles un secreto Todo lo que ha venido ocurriendo En estos días En el sector eléctrico Donde hemos visto, bueno Una serie de situaciones Que van desde el impacto Del servicio eléctrico Hasta, bueno N cantidad de manifestaciones Que hemos tenido que realizar Para defender El derecho De la clase trabajadora Pero, además de eso Bueno, quiero resaltar acá De que Es una cuestión de la clase ¿De cuál clase? De la clase trabajadora Estamos construyendo un socialismo Pero bien Como lo determina El socialismo científico El socialismo científico No es más Que un paso ¿Hacia qué? ¡Hacia el comunismo! ¡Hacia allá abajo! Y en estos momentos Hemos tenido conversaciones No solamente que en Caracas Sino con diferentes compañeros Del resto del país Y hemos visto Como, este... O sea, hay la necesidad De la militancia Eso es imprescindible Pero la militancia No puede estar Separada De la acción revolucionaria Y es lo que ha venido ocurriendo En los últimos tiempos Con DIFERCON No, bueno, no No quiero entrar en el tema En el tema de los partidos políticos Porque no es mi intención Pero es imperativo Que los trabajadores Del sector eléctrico Y así lo digo en este momento En conversaciones Con el resto De los compañeros Por lo menos Aquí en Caracas En Yaracuy Y como ocho No han estado mal La opción revolucionaria Los trabajadores Del sector eléctrico Es la opción Del Partido Comunista De Venezuela No hay otra opción Por la trayectoria Por la lucha Y porque además de eso Es el partido Que está Con la clase Con la clase Para la lucha De la mucha En la clase Para la clase Es la diferencia Como el área De la clase De la clase O чем En el área En la clase En el área En el área Día Que se les está Con la clase Con la clase En el área De la clase Entre el área Bueno, yo voy a darle un saludo especial a ustedes, pero les decía que están sentados aquí a los compañeros y a mi camarada de Tupita, que es Lorenzo de Vera, mi compañero Tanti Vera. Nosotros vamos a un poquito regionalistas, del Tano, del Tano, el Consejo del Tano Unido, y al compañero Porfirio y a todos, el compañero camarada, el diputado Carlos Luigme, es de la Comisión del Pueblo Indígena y Etnia del Parlamento Latinoamericano. Bueno, yo en nombre de mi pueblo en Virgen Aguarao saludo a este evento tan maravilloso que me acaban dando, me dan esta oportunidad para dirigirme a ustedes. Ya saben la mayoría que anteriormente que para hablar el idioma de nosotros ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque casi nos sacaban de la escuela, de todos lados, cuando no podíamos hablar. Hoy por hoy podemos dirigirnos en el micrófono, en las radios, en todos lados, en nuestro idioma y ya es una ley. Y así a los diputados aquí, y ustedes también, la palabra, esta oportunidad de hablar de la historia de la comunidad de los indígenas, ley de artesanos indígenas, ley de patrimonio indígena y otra ley más. Por eso que nosotros podemos expresarlo en nuestro idioma. Ustedes no lo entendieron, pero yo estoy casi seguro que algunos de ustedes van a aprender a hablar el idioma de los pueblos indígenas. Somos 42 pueblos indígenas en Venezuela y que hablamos diferente, somos unas culturas diferentes, pero pensamos en la problemática, la situación de todo, el avance es uno solo. Hoy creo que estar aquí parada para mí es un honor, porque el gallo rojo tiene una disciplina especial. Y nosotros, para apoyar al presidente Chávez, en este proceso revolucionario, ya como hemos avanzado, y hablar como diputada, es otro avance, mujer indígena también es otro avance. Entonces, nosotros en este proceso revolucionario hemos avanzado. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un llamado ahorita para todo el país, para toda Venezuela, a votar por el gallo rojo. Buenas tardes. Porque no soy militante ni miembro, pero creo que en este proceso revolucionario, uno también, en este proceso revolucionario, hemos también sabido servir la cosa, saber pensar, nos han abierto el camino de pensar, de organizarnos, a ver cuál es la direccionalidad que podemos llevar a partir de este momento, en todo este momento del proceso revolucionario, qué direccionalidad, qué forma de organización vamos a tener que manejar en esta otra sociedad también, con quién nos vamos a apoyar también en esta sociedad, porque nosotros somos del movimiento indígena. Nosotros no somos militantes del partido, pero hoy, en este momento, nosotros estamos bien claros para dirigirnos cómo vamos a decidir para apoyar el presidente Chávez en este 7 de octubre. Más la vez de las mujeres indígenas en Venezuela, en todo el país, también vamos a estar claros en esta lucha social, una manera de organizarnos un poco diferente, bien combinado con las organizaciones de indígenas a nivel regional, por ejemplo, en el Delta Rávez, ambiental de mujeres indígenas, guarados. Que pasen buen día, muchas gracias, gracias por haberme venido. ¡Aplausos! 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 Y frente cívico militar bolivariano a Sevilla del Zamora, lo decía el compañero al principio, se unen las corrientes al final de la historia. Se unen las corrientes con la intención, justamente, de seguir y acompañar los lineamientos de nuestro máximo jefe, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Al final de cuentas, la historia tendrá el resultado que el pueblo merece. Y el resultado que el pueblo merece es lo justo y lo necesario, lo social y lo comunista. Y la comunión, sobre todo la comunión como término principal que lleva adelante en 75 años de aniversario del Partido Comunista de Venezuela, es estar en comunión con los verdaderos elementos, los verdaderos sentimientos que deben hacernos ver ante el mundo, en el Congreso de Naciones, como lo que somos Venezuela, uno de los mejores países de este mundo. Es para mí importante representar en nombre del Frente Militar, Cívico Gritar, Ezequiel Zamora, que representa la imagen de un hombre de los luchadores por la tierra, los hombres libres, la tierra es el hombre, y en nombre de su presidente, el Coronel Rafael Correas, su director nacional, que ha tornado en la ciudad de Caracas, el Coronel Ejército, Armando Torres, esta unión, esta parcería que estamos realizando y que venimos realizando una serie de iniciativas con el principal fin de poder llevar de la misma mano, en la misma mochila, todas las ideas con las cuales debemos luchar diariamente y contra el término que lamentablemente se ha metido en muchos de los espacios de la verdadera revolución venezolana, que es el término de la corrupción. Debemos acabar con ese término de la corrupción para que, de una u otra manera, el pueblo que se encuentra cegado, este pueblo que todavía no ha comprendido, no ha caído la ficha de la verdadera intención de todos aquellos revolucionarios en el corazón, que soñamos por una Venezuela mejor, puedan aceptarlo. Poco a poco lo están haciendo, ya se están apegando a nuestras líneas. Entonces, en ese término, la intención, en nombre de la juventud y de la división de cooperación internacional la cual dignamente represento, la integración del bloque suramericano, la integración del bloque regional suramericano, Centroamérica y el Caribe, estamos siendo realmente los protagonistas de un escenario mundial en donde, hasta en la parte más recóndida del mundo, decir que somos venezolanos es decir que somos Hugo, Rafael, Chávez, Frías. Y eso para nosotros es más que un compromiso, es una tarea incansable de no dejar de caer todos y cada uno de los sentimientos que nos deben mover. Uno de los importantes puntos que creo que ha sido la punta de lanza de esta unificación del Partido Comunista Venezolano en conjunto con el Frente Cívico-Militar Bolivariano San Miguel Zamora ha sido la integración y este bloque de mandomunidad para que todo tipo de señalizamiento, de ataques, de perturbaciones que puedan intercedir en el camino del verdadero revolucionario puedan acabarse y terminarse en el punto en donde sean discernidos y puedan llegar al corazón de todos aquellos ciudadanos que confían en este proceso el cual ya pasado los 12 años ahora vienen 6 años más y estamos convencidos de que tendremos la victoria en nuestras manos no hay manera de que esto se acabe no hay manera de que esta historia pueda borrarse como cualquier letra en el cuaderno de un niño de una escuela no, esto es hacia adelante porque hacia allá es que está direccionado el sentimiento del verdadero pueblo venezolano este pueblo que se une que se da cuenta de que tenemos en las manos los recursos y no podemos entregárselo al imperialismo que sin manera no ha querido desistir pero no lo lograrán no será mayor la intención del exterior con todo el sentimiento que se maneja en nuestra tierra nuestra tierra tiene un respeto Venezuela se respeta el comandante Hugo Rafael Chávez Fría ha hecho que nuestro pueblo se respeta y el venezolano ante el concierto de naciones está dando todas esas lecciones de profundidad y de verdadero socialismo del siglo XXI entonces para terminar mis palabras agradecerle a todo el grupo político del partido comunista venezolano en nombre de la juventud de Venezuela que asume responsabilidades que parecían imposibles en un tiempo pasado hoy son realidad entonces para ustedes mi mayor apoyo mi mayor palabra de compromiso en nombre de los jóvenes de Venezuela los internacionalistas que estamos convencidos de que no podemos estar equivocados tanto en este país y que esta es la idea que debe llevarse y que debemos dejar a las generaciones de futuro que son nuestros hijos que son nuestro pueblo amado que es la clase obrera que es todo aquel que crea y tenga certeza de que este país tiene que tener el respeto que se merece y que muchos están queriendo arrebatarlo muchísimas gracias a todos muy buenas tardes a todos y cada uno de los compatriotas aquí presente para mi es una gran emoción una gran satisfacción y una gran obligación de hoy más que nunca estar íntimamente vinculado al partido comunista de Venezuela soy militante en el año de 1958 que he visto en todas las etapas de un joven comunista y hoy llamaba yo a Don Sobrimado para decirle tengo anotado en mi agenda que hay un evento que viene del Cuartel San Carlos pero no preciso en donde es me dice va a ser de ahí del Cuartel San Carlos una concentración movilización y de allí al teatro municipal no leí muy bien había estado en el teatro principal y lo llamé mira aquí me pusiste aquí el teatro principal y esto está tratado entonces me dice no va el municipal le digo no tú me pusiste el principal y entonces bueno lo cierto es que digo bueno no voy a buscar la caminata y me encuentro con la caminata y me dice uno de los camaradas el secretario general mi querido y apreciado amigo Oscar Figuero me dice Chirino bástate aquí íbamos en la bandera pues aunque todavía hay que decir algo yo estoy con la revolución la revolución no es que tengamos una camisa roja no es que digamos que somos revolucionarios y no hay acción yo estoy siempre en la revolución yo no descanso por la revolución y saber que en los momentos actuales nos jugamos la vida o las experiencias que tenemos el caso de Siria y voy especialmente al caso de Libia sabemos lo que significa Venezuela para las las grandes y malas intenciones del imperio norteamericano por saber que persigue el petróleo yo hoy estoy aquí estoy aquí y siempre estaré con el partido comunista porque como se lo dice mi compañero o castiguero y lo tengo reseñado hace muchos años mi padre mi madre fue el partido comunista sigue siendo el partido comunista y seguiré al lado del partido comunista pero quiero decir lo siguiente considero que el partido comunista en sus setenta y cinco años ha estado siempre en una lucha tenaz en una lucha de conciencia en una lucha de la verdadera conciencia de clase y por lo tanto creo que todo el pueblo de Venezuela debería votar por el partido comunista porque verdaderamente porque verdaderamente sabemos nosotros que la revolución se afianza más más y más con gente consciente con gente de debate permanente en la lucha y que verdaderamente no es la camisa roja no es la camisa roja sino el alto grado de conciencia que pueda tener una persona para estar con el proceso revolucionario para sacrificar cuestiones personales y buscar por todos los medios por eso considero que la lucha del partido comunista tiene que seguir la lucha del partido comunista es orientación es luz es amor es precisión y es creencia para el pueblo de Venezuela ahí está el ejemplo más pacético un hombre como nuestro compañero Oscar Figuera que desde hace varios años viene en una lucha por la defensa de la clase trabajadora que debe ser la vanguardia hoy más que nunca debe ser la vanguardia y la unidad a pesar de que sabemos la fracturación y sabemos la desvinculación y sabemos que no existe una unidad en el movimiento sindical el movimiento sindical tiene que unirse para cumplir históricamente el rol que le corresponde hoy más que nunca el partido comunista tiene un estrado en la historia de Venezuela y así creo que debe seguir siendo el partido comunista ser militante del partido comunista es el amor es la lucha es la felicidad y es verdaderamente la conciencia es un hombre buenas tardes compañeros y sigo con el partido comunista gracias camarada jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido fue realmente una jornada donde este conjunto de activistas del movimiento obrero y popular se pronunciaron a favor del voto por Hugo Rafael Chávez Fría en la tarjeta del partido comunista nosotros valoramos esta presencia este apoyo que tiene como elemento según refirieron ellos en sus intervenciones el reconocimiento al compromiso del partido comunista con la clase obrera con la clase trabajadora con el movimiento popular con la intelectualidad con la juventud reverde con los campesinos y las campesinas con los pescadores y las pescadoras con la propuesta de construir consejos de trabajadoras y trabajadoras este conjunto de voceros y voceras del movimiento popular no militante del partido comunista es un elemento importante a considerar expresar en esa actividad del pasado sábado 22 de septiembre en el teatro municipal de septiembre sport de septiembre de septiembre Gracias por ver el video.